Ay, a mí me da... ¡Vájame decir tonterías! Vamos a buscar a la única persona que sabe dónde están. Ellas se fueron a la fiesta con Beto. ¿Beto? Yo lo mato. ¡Ay, me va a matar! ¡Ay, me va a pegar! ¡Me va a pegar a Beto! ¡Me va a pegar! ¡Shh! ¡Calla! ¿Ok? Ya, están con su tío Coco. Y vamos a salir de esto juntos. ¿Sí? Para que no vuelvan a ser estupideces. Vamos a evitar que Pichón se ponga con un animal. Juntos para que mantener la cara. No, no, no. Que ya todo está consumado, Coco. Yo no hay esperanza, de verdad. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Enfoca, enfoca! ¿Qué? ¿Confías en mí? Sí, yo te voy a sacar de esto. Ya. Sí, tranquilo. ¡Beto! ¿Qué te pasa? ¡Sal de ahí! ¿Dónde están mis hijas? Pichón, qué sorpresa. ¿Dónde está Beto? ¿De qué? Beto, ¿dónde está? ¿Ya se empalaba? Sí estaba, mi hermano. Pero tuvo un problema en el avión y regresamos. Mis hijas no han llegado a dormir a la casa. ¿Dónde está Beto? Bueno, me... Eh, Coco. Dile nomás. ¿Qué me diga qué? ¿Qué me digas? ¿Qué me vas a decir? Dime, Coco. ¿Dónde está Beto, hermano? ¿Qué me vas a decir? Me han llegado a dormir mis hijas. Dime, ¿dónde está Beto? ¿Tus hijas? Sí. ¿Sabían Sara, Estela y Beto? ¡Empisa, habla! Coco, déjate de vaina. Salieron a correr temprano. ¿A correr? Bueno, Dante tuvo la genial idea de traer el colegio a la casa. Disculpen, asumí que no estarían esta semana y no tenía cómo comunicarles la emergencia. Usted, que casi me matas del susto. Esta mujer metía mi habitación. Yo estuve en el lugar que me asignaron. Lo sentimos mucho. Dante solo quiso ayudar. Si no fuera por él, el colegio se habría quedado en la calle. Perdóneme, por favor. Yo tengo un compromiso con la educación. Soy un pedagogo. Yo lo entiendo, hijo. Pero ¿no te parece una exageración usar las habitaciones de la casa como salones de clase? Bueno, por lo menos mi habitación era la dirección. Se sabe quién manda en esta casa, ¿eh? Entiendo, mamá. No te preocupes. Nosotros vamos a buscar otro lugar. Yo me voy a hacer responsable. Entiendo perfectamente que no puedan prestarnos este espacio para dictar las clases. Sí, hijo. Por favor, hay que buscar otro lugar. Pero, señora directora, ¿usted no debería encargarse de eso? La verdad es que no sabía qué hacer, pero Dante apareció como nuestro salvador. Sin embargo, entiendo la incomodidad. No se preocupen. Nos retiramos. Estoy segura que van a encontrar un buen lugar. Sí. Alumnos, fórmense ordenadamente. Nos vamos. No, un momentito, un momentito, ¿no? Vamos a ver. Malena, qué insensible eres, ¿eh? ¿Cómo vas a echar el colegio a la calle? Pero, Elvira, yo pensé que tú te ibas a oponer. Pero vamos a ver, mujer. Mira, estos chavales necesitan ayuda. Y para eso estamos, para ayudarlos. Pero qué mala persona eres, ¿eh? ¿Cómo los vas a echar así? En ese caso yo también estaría de acuerdo en que se queden. Mira, a ver, escuchen, chavales. Mi casa es su escuela, ¿eh? Pueden tomar el primer piso si quieren. Uy, aplausos para tanta voluntad. Vamos educando. Aplausos a esta solidaria dama. ¡Vamos, bravo, bravo! ¡Vamos, bravo, bravo! ¡Vamos, bravo! Que no pasen ahora. Todo bien, todo bien. Venga. Cuando tú me miras... Tan indiferente... Mi casa es a las seis de la mañana y no las he visto salir. Sale más temprano, Pichón. Están en la edad de la pretensión. Sudar, deporte, correr. Sí, no sé, hermano. Mi mamá me ha dicho que se han ido a una fiesta anoche. No van a salir a correr temprano. ¿Qué tiene de raro? ¿Eso es raro? Son jóvenes, están llenos de energía. Se duermen cuatro horas y se ponen de pie al toque. Claro, pues, señor Pichón Albetito. Usted sabe, le encanta verse bien, hacer ejercicio. Bien pretencioso es él. Ese chico es un tesoro. Él la debe haber convencido de hacer deporte. Justo cuando me levanté, me lo crucé. Y me dijo que quería correr para bajar las cervecitas que había tomado. Sí, ya deben estar por llegar a tu casa, Pichón. Ya deben llegar, ¿no, tío? Escúchame, no los estarás encubriendo, ¿no? ¿Qué? ¿Yo? Pichón, por favor. ¿Qué cosas los voy a encubrir? ¿Qué te pasa? Tú eres loco, me preocupa. Son mis sobrinas. Además, Beto tiene muy buena educación. Está bien, está bien. Lo voy a esperar acá afuera, igualito. Sí, oye, más bien vámonos a trabajar, ya. Ya sé, hace tarde. No, 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 yo no me voy a mover hasta que lleguen. Y van a llegar sudando y corriendo, porque yo confío en ti. Así que deben llegar corriendo y sudando los tres. Voy a esperar a los acá. Corré. ¿Sí? Sí. Por favor. Pero podemos ir a la oficina y de ahí ya nos avisan cuando llegue. Te despeinó toda. Ay, ¿dónde, dónde? Acá está. Te despeinó. Profesores, tenemos que... ¿Qué está pasando aquí? Al parecer, Chicho estaba durmiendo y no se enteró esto del colegio aquí. Así es, me desperté y había un profesor con cara de loco persiguiéndola, así que tuve que salvarla. No me vas a agradecer por salvar a tu ex. ¿Qué haces? Gracias. Mi sana debe abandonar este salón. Sí. ¿Tan rápido? Ah, mis. Ah, gracias. Chao. Ay, chao. Gracias, Chicho. Gracias. Chao. Cuidado, mis. Chao. ¿Qué? ¿Te gusto? Ay, coquito, coquito. Ahí está tu gran idea. Pues ahora, ¿cómo vas a hacer para que los chicos se hagan corriendo? Ya, algo se me va a ocurrir. Algo se me va a ocurrir. Oye, el pichón está ahí bien plantado. Va a ser imposible que los chicos salgan sin que los vea. Piensa. Rápido. Aquí me quedo hasta que lleguen de correr. Qué raro. Nunca las escuché entrar ni salir. Nos quedamos dormidos. Pero salir a correr después de una fiesta. Sí, eso me dijo Coco. Que tienen físico, que van a venir ahorita. O sea, bueno. Usted sigue nomás en lo suyo. No, hombre, para creer. Sí, claro. Pero sigue nomás, tranquilo. Yo me quedo, yo me quedo. ¿Le vas a creer? Sí, papito. Coco no me va a engañar con una cosa así tan delicada. Pero Coco es mi hermano. Mi hermano. Él no me falla en esto. No, no, tranquilo. Lo tenemos. Calma. Casi, solucionada. Le dijimos a Pichón de que ustedes salieron a correr temprano los tres. Ay, qué buena idea. ¿Qué lo salvaste, tío? Sí, sí. El único problemita es que está afuera esperando que regresen. No se piensa mover hasta que ustedes lleguen. No puede ser. Solo un alargado de mi agonía. No puede ser. Pichón, me voy a matar. Solucionada. Lo que es la solucionada simplemente tenemos que hacer que ustedes salgan de acá así que Pichón los vea, nada más. Y para eso tenemos que improvisar algo. Les podemos costar alguna ropa para correr. ¿Pero cómo vamos a salir sin que nadie nos vea? No somos invisibles tampoco. Eso, eso. No somos invisibles. Bueno, sería cuestión de camuflarlos. Ay, señor Pichón. Se están demorando un poquito. Sí, ya veo. Seguro se quedaron tomando algo en el camino. ¿Usted sabe cómo es la juventud de ahora? Sí, pues así es la juventud. ¿Qué vamos a hacer? Ay, mi muchachona. Mi muchachona, linda. La que estaba esperando. ¿Sí? Claro, no se acuerdan que las invité a tomar desayuno. Ya se va a enfriar. Bueno, si se ponen. Bueno, si tanto hiciste. Sí, bueno, pásalo más. Come, come, come. Ay, pero después no me gusta pedir nada a cambio. No, no, nada, nada. Pasando, pasando, muchachona. ¿Y el desayuno? ¡Ripo! Ningún desayuno. Ustedes están aquí para colaborar. Necesito sus uniformes en 5 o 6. ¡Rápido! ¿Qué? No tenemos más sitio. Debemos encontrar un espacio donde podamos improvisar un lugar. Se me acaba de ocurrir una idea. Yo me encargo, no se preocupen. Chicos, síganme. Me parece que nos estamos acercando a la casa. ¡Papá! ¿Qué haces ahí? Hola. Tuvimos problemas con el vuelo, así que regresé. Sí, sí, sí me enteré, sí me enteré. Pero, ¿qué haces ahí sentado? Estoy esperando a tus hermanas. ¿Ah? El tío Coco me dijo que han salido a correr temprano, así que voy a esperarlas. Con razón, no las vi en la mañana. Bueno, papá, tenemos que ir. Oye, ¿y esto es un método experimental de estudio o algo así? No, nos quedamos sin colegio, pero no te preocupes que yo ya lo resuelvo. Espérate, espérate, que no he saludado a mi engreído. Venga, che, pa'cá, mi flaco, mi abrazo. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué pasa? Venga, che, pa'cá, mi becho, mi becho. ¡Ya, ya, papá, ya, papá! ¡Ya, papá, ya, papá! ¡Ya, chica, mamá! ¡Ya le dio besito, ya! ¡Vamos, vamos!